Buenas tardes, diputadas y diputados. Solicito que el presente punto de acuerdo se tramite conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Interior del Congreso. De igual forma, pido a la mesa directiva pudiera turnar también la presente propuesta al Comité de Administración y Capacitación, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que emitan su opinión en este asunto. En Morena estamos completamente comprometidos con la reorientación del uso de los recursos públicos de la ciudad a favor de la gente. Por eso, a nombre propio y del grupo parlamentario, hoy queremos dar un paso más para convertir dinero que se ha utilizado con holgura sin el rigor suficiente, todavía con cierto nivel de desperdicio, en dinero que se vaya directo a la educación profesional, en temas de salud y al fortalecimiento del sistema hospitalario de la capital. Hemos decidido proponer un recorte por 400 millones de pesos al presupuesto del Congreso de la Ciudad de México para este 2020. Me explico. La séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó para 2018 un presupuesto de poco más de 2.366 millones de pesos. Es la más alta asignación aprobada para un órgano legislativo local en la historia del país. Esa cantidad fue el doble en términos reales de la que se autorizó en 2011. Ante el vergonzoso e indecoroso antecedente, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México realizó un significativo recorte y se aprobó un presupuesto de 1.766 millones 54 mil 295 pesos para el ejercicio fiscal 2019, 600 millones de pesos inferior a la aprobada por la última legislatura de la Asamblea. Cabe señalar que este no se alcanzó a ejercer en su totalidad. En seguimiento en esa ruta, en diciembre del año pasado, el presidente del Comité de Administración y Capacitación remitió a la Junta de Coordinación Política el anteproyecto del presupuesto del Congreso para 2020. Importó la misma cantidad que la ha aprobado para 2019. Posteriormente, la Junta de Coordinación Política aprobó el anteproyecto referido, sometiéndolo a la aprobación del Pleno, con lo que se concretó el esfuerzo por mantener por segundo año consecutivo la reducción de 600 millones de pesos en el costo de este Congreso. Como contexto, es importante insistir que una de las causas de nuestra propuesta de reducción del presupuesto ha sido el paulatino encarecimiento de la función legislativa en la ciudad. No debemos perder de vista que se dio un crecimiento del gasto de la todavía Asamblea Legislativa del 52.3 por ciento entre 2011 y 2018, y que va hasta el 111 por ciento si se compara del 2000 al 2018, ya que ha descontado el efecto de la inflación. Las cifras cobran mayor relevancia porque, como es bien sabido, desde mediados de la década de los 80, la población del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sólo creció el 4.4 por ciento, variando entre los 8.2 millones en 1990 y poco menos de los 9 millones en 2015. Tampoco aumentó la extensión territorial, las demarcaciones ni el número de personas diputadas, por lo que no existió justificación alguna en el incremento desproporcionado del gasto. En el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos que el Congreso puede y debe contribuir aún más al austero y responsable ejercicio del presupuesto, por lo que nos abocamos a realizar una revisión detallada de las asignaciones de 2020 con la intención de determinar áreas de oportunidad que, sin afectar los derechos laborales y garantizando la funcionalidad y operatividad del Congreso, permitieran reducir los costos. Derivado de lo anterior, se estima factible ajustar en 400 millones de pesos el presupuesto del Congreso para el ejercicio fiscal 2020, con la intención de optimizar, desde un punto de vista económico y social, el uso de los recursos públicos entregados al Congreso y permitir que el gobierno de la ciudad pueda reorientarlos con la intención de coadyuvar en la satisfacción de necesidades sociales. 300 millones para la nueva Universidad de la Salud y 100 millones para el sistema hospitalario que atiende a las y los capitalinos. La propuesta encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado D, inciso M, de la Constitución, donde se indica que el Congreso es competente para aprobar su presupuesto, sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto público. Y en el artículo 89 de la Ley de Austeridad, donde se estipula que los órganos de gobierno podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos, siendo la fracción vigésima octava del artículo segundo del Decreto de Presupuestos de Egresos el que le concede al Congreso la calidad de órgano de gobierno. A través de este punto de acuerdo, propongo solicitar a la Junta de Coordinación Política someter ante el Pleno una reducción de 400 millones de pesos del presupuesto del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, con la intención de reintegrarlos a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y puedan ponerse al servicio de la ciudadanía. Por lo anteriormente expuesto y fundado, compañeras y compañeros, nos invito a sumarnos a esta propuesta. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado Montes de Oca.